Quise hacer yo algo diferente con mi hija, ¿verdad? O como se le llama, quebrar esos patrones. Y en mi trabajo con los niños me di cuenta que trabajando con los padres va a poder causar un efecto más profundo, más a largo plazo. Y creé a Latinx Parenting. Y ahora trabajo específicamente solamente con padres latinos. Y por eso estoy tan emocionada de venir a hablar de la cultura de la chancla va a ser una conversación tan, siempre, cada vez que tengo esta conversación es una donde las personas tienen miedo, ¿verdad? Tenemos miedo a hablar de estas cosas. No es muy común que tengamos estos espacios para hablar de cómo nos crearon, de cómo estamos desarrollando intenciones de crear a nuestros hijos, etc. Pero es algo que para mí ha sido muy importante y ha sido muy revolucionario.